Marcela de Argentina dice, ¿por qué si el enemigo está vencido, cuesta tanto pasar las pruebas superolando? ¿Qué le dice usted? Buena pregunta. Yo pienso que hay una, quizás una confusión, me perdonan por usar el término, pero el enemigo a mí no me está probando. Yo creo que el diablo está vencido. Yo creo que el Señor sí nos lleva a través de examinaciones para promovernos, para transformarnos, para querernos. Y en otro lado, el mismo Señor Jesús nos advirtió, en este mundo tendréis aflicciones que, por supuesto, tienen su origen en la caída del hombre allá atrás cuando Adán y Eva. Entonces, lo que quiero decir es que, ¿qué relación hay? Las pruebas de la vida, que son causa del pecado, están los ataques que vienen porque estamos en Cristo, en un mundo que lo opone. Pero en términos de pruebas, la vida es así y es la realidad. Y el Señor me examina si hay algo que debe cambiar. Cuando la palabra de Dios habla, pruébame, oh Dios, está hablando, examíname, transfórmame. Porque si algo viene de Dios es para promoverme, para mi bien, para traerme arrepentimiento si lo necesito. Pero esas son cosas que para mí están separadas de que ya el Señor destruyó las obras del diablo. Aunque él está por ahí tratando de hacer sus cosas, el diablo no tiene posición en mí ni para probarme. Y si soy tentado, como dice la palabra de Dios, las tentaciones vienen de mis propias concupiscencias, como el caballero que mencionó, los pensamientos, las emociones. Somos tentados cuando el pecado quiere tomar control de nuestras vidas. Pero no veo la relación de Satanás y las pruebas de la vida que vienen como resultado del pecado, de las aflicciones o de las examinaciones que Dios quiere ejecutar en mi propia vida. ¿Alguien discrepa o estamos de acuerdo? Además quiero añadir, quiero añadir algo, quiero añadir algo, porque es que todo es, todo es por fe. Entonces, claramente, Satanás ha sido totalmente derrotado. El mundo de tiniebla ha sido aniquilado. Y lo sabemos porque la tumba está y seguirá vacía. Ahora bien, el punto es hasta qué punto puedo yo creerlo. Yo puedo creerlo cuando en un examen en el Instituto Bíblico, cuando el pastor habla. Pero cuando me viene la aflicción, cuando me viene un cierto ataque hacia mí, ¿puedo yo realmente creer que el diablo está derrotado? ¿O empiezo a darle yo cierta fuerza a la parte negativa, pensando que el diablo me ha atacado? ¿Hasta qué punto el diablo puede destruirme? En otras palabras, todo está basado en la fe. No importa lo que haya pasado en el mundo espiritual. ¿Lo creo o no lo creo? La Biblia dice que Cristo en la cruz del Calvario se llevó mi pecado y mi enfermedad. Hay gente que no puede creerlo realmente, aunque lo sabe en su mente, no puede creerlo. Porque cree que, como está acostumbrado a la penitencia, cree que con todo lo que ha hecho, simplemente por creer en Cristo no puede ser salvo. Y entonces, lo sabe en su mente, pero no en su corazón. Y la enfermedad. Yo puedo creer que Cristo realmente pagó mi deuda. Sin embargo, aunque sé que pagó también por mi enfermedad, lo creo de verdad, para activarlo. Así que todo depende de la activación de aquello que ya existe. Y eso me toca a mí, el activarlo a través de la fe. ¡Hola! ¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo. Y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. ¡Gracias!